Con papas y con pimiento. Con costillas con tomate. Hola Dani, me quiero verte. Igualmente. Fenomenal. Vamos a hacer un plato muy rico y que viene muy bien a esto frío. Y además, sencillísimo. O sea, hoy sí que es un plato para que no tenga mucha mano en la cocina y quedar bien. Vale, de acuerdo. O sea, cualquiera podemos hacer este plato. Cualquiera lo puedo hacer. Perfecto. Venga, vamos a ver los ingredientes. Por aquí tenemos unas papas. Las tengo ya peladitas y ahora las vamos a freír para echarlas en el guiso. Tenemos costillas de cerdo, pimiento rojo, pimiento verde, un poquito de sal, por aquí tenemos pimienta, un poco de pimentón dulce, laurel, el ajo, un poco de vino blanco, aceite, oliva virgen este y por aquí tenemos un poquito de caldo hirviendo. Ya, ¿no? Caldo de pollo de estos que tú dices que... Exactamente. Sí, muy bien. Pues vamos allá con los ingredientes, te los voy a recordar. Mira, medio kilo de costillas de cerdo, cuatro patatas, cuatro pimientos verdes, un pimiento rojo, una cabeza de ajo, laurel, caldo de pollo, vino blanco, pimienta, sal y tan ricamente. Y tan ricamente. ¿Tú lo has dicho? ¿He dicho el aceite? No. Bueno, pues si no lo has dicho, mira, aquí está el aceite de oliva virgen extra. Eso no puede faltar nunca. Nunca. Yo creo que todos los días la pimienta del niño y el aceite de oliva virgen extra. Y si la receta no lleva aceite, pues hay que poner un poquito al lado para mojas con pan. Ahí está, qué rico. Bueno, vamos allá. Primero, la pastilla es especial de algo... Costilla de cerdo, unas costillitas de cerdo que compremos en la carnicería buenas. Lo suyo es que tengan carnecita. Que sea carnosa. Exactamente, porque si no al final no comen nada. Bien limpita. No, chupa los huesos. Huesos bien limpitas, estas están bien limpias, se cortan al tamaño que nos gusten. Fenomenal. Las vamos a dorar un poco en el aceite bien calentito. Vale. ¿Por qué bien calientes? Pues para que no se peguen, fíjate. No están muy calientes y estas se me van a pegar un poco. Ya, vale. Pero, bueno, que tiene que estar bien caliente. No obstante, vamos a echarla. Tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, lo vamos a remover rápidamente y no va a pasar nada. Un poquito de sal y pimienta. Este es el típico hizo, Irma. Sí. Sencillo, fácil y que queda estupendamente. Queda estupendamente, que está muy rico, muy sabroso, que caliente el estomaguito. Exactamente. Y que se nota que has comido y no... Y has comido caliente. Y has comido caliente. Eso, comer caliente es lo más importante, hijo. A ver. ¿Qué te iba a decir yo? Cuéntame. ¿Qué tengo yo aquí? Ay, ay, ay. ¿Tú sabes cuál es el país mayor productor del mundo en cerdo? ¿De cerdo? Pues no lo sé. Estados Unidos y Alemania. Y los primeros, China. China es el país... ¿Sí? Que más cerdo consume. Fíjate que aquí comemos cerdo, ¿eh? Pero yo creo que hace años que cuando fue la negativa y todo el jaleo y que tanta grasa y que no era bueno y que la hormona... Yo creo que bajó mucho el cerdo aquí en... Puede ser. En España. Y que aquí somos menos, ¿no? Son tan poquitos. Eso sí, es que los chinos, claro, son muchos más. Pero es verdad. China, Estados Unidos y Alemania. Bueno. ¿Qué? Ajito le he echado. Sí. Le he echado pimiento verde, le he echado pimiento rojo. En casa tenéis cebolla, le podéis echar cebolla, unos tomates, lo que queráis. Verdurita. A mí me gusta con pimiento, ¿eh? Porque el pimiento y las costillas de cerdo... Ligan bien. Ligan bien. Tiene un sabor rico. Que va bastante bien. Lo mareamos un poquito. Sí. Sobre todo para que veamos que ya no se ve ni como esto de aquí, que se ve que todavía no está hecho. Eso se tiene que hacer un poquito antes de echarle... Es marearlo, ¿no? Es como marearlo un poquito, ¿no? Vamos a marearlo un poquito para que se dore la carne, se cierren los poros, como siempre decimos, y no se nos quede seco. Y ahora, lo único que tenemos que hacer... Sí. Ahí, por aquí. Echarle un poquito de vino blanco, que tengáis en casa, que tenéis un vino de Jerez, pues viene bien. Mejor. Si es de guisar normal, pues también bien, ¿no? También viene bien. Vinito blanco. Ahí. Ya huele de otra manera. Esto ya empieza a salir. Esto va saliendo ya, Gloria. El caldo. Yo esta vez no le dejo que reduzca el vino. El vino. El vino. Se lo echo y le echo directamente el caldo. ¿Es mejor así? A mí me gusta más para que coja bien el sabor y no se pierda ningún aroma. El caldito que cubra, ¿eh? Y ahora vamos a dejar que esto arranque al bit. Y ya está, tenemos la primera parte. Pues voy a leer el primer cartón, mira. Sencillo, ¿eh? Hombre, y tanto. Limpiar las costillas y trocearlas, salpimentar y dorarlas en una cazuela con aceite de oliva. Cortar los pimientos y añadirlos a la cazuela junto con el laurel y el vino blanco. Cubrir con el caldo y dejar cocer tranquilamente como ha hecho Dani. Por otro lado, ya las patatas, que las tiene él bien... Peladitas. Peladitas, la secamos, porque como las vamos a friar en aceite de oliva caliente para que no nos salte y después no me regañes, que si te mancho... Sí, es que lo dejas todo, que ahora al día siguiente todo limpísimo. Nuestras compañeras te riquezas felicidades. La verdad es que se hace un buen trabajo. Exactamente. Porque el niño... Ese cuchillo tiene dueño porque es que a mí necesito uno. ¿Pero grande? No, ese. ¿Este? Yo necesito un cuchillo así, papel a las papas. Se me rompe y Alvita, ven y compre y ¡ja! ¡Ya voy! ¡No tengo tiempo! Será por cuchillo. Bueno, pues te me viene muy bien que a mí me viene otra vez. Ahora cuando termino, te lo envuelvo y te lo llevas. El que no llora, ¿qué pasa? Pues ya está. Bueno, las papas, mira, las cortamos como para cuando hacemos un guiso. ¿Por qué? Pues porque queda muy bien así, sale muy bien. Sí, a mí me gusta más pequeña, no sé por qué, pero vamos, que estupendamente. Es una papona muy grande y como quiero machacarla, como que se me sale del plato. Y lo que vamos a hacer es, poquito a poco, las vamos a echar. Este paso, fíjate, no lo había visto yo nunca en un guisado. Claro, pasada por el aceite, tienen un sabor maravilloso. Claro, mira, va a coger sabor, como tú bien has dicho. Y aparte, lo que va a hacer es que no se deshagan las patatas. Porque después de ahí, el siguiente paso es echarlo aquí. Vamos a dejar que se doren un poquito. Y el siguiente paso es echarlo aquí. ¿Solo dorarlas? Dorarlas un poco. Vale, fenomenal. Que por fuera se queden doraditas y después las echamos aquí dentro. Aquí van a cocer, pues aproximadamente cinco minutitos. Sí. Y nada, pues ya se reducirá todo el caldito y todo. Y se quedará como una salsita, muy untuosa, rica, con todo su aroma. Sí, que está como cremosito casi. Exactamente. Sí. Es que a mí esas papas, es verdad, que quedan los caldos, un caldosillo muy ligerillo, que es casi a huichi, no me gustan. No te gustan, ¿no? Lo suyo es eso, que quede espesito, para que después una buena barra de pan al lado, o gaza en su defecto, o su defecto, y un mojeteo bueno como Dios magra. Te admito hasta pan cateto, te admito, que lo digas hoy, pero nada más hoy. Voy a leer el segundo cartón. Venga, yo mientras... Es como un sprint final, pues estamos en el sprint, y claro, no soy contador, porque no me he dopado, cortar las patatas y freírlas en aceite de oliva, el pobre tampoco, el contador no se ha dopado, el pobrecito está pasando la mortal. Añadir a las costillas el pimentón, las patatas, mezclar bien y dejar cocer. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Quedaría así, ya estaría hecho. Hombre, aquí tengo yo mis papas para el otro. Vale, vale, vale. Pero que este ya estaría terminado. Sí. Las papas han cocido aquí dentro del caldo. Fíjate que no hemos hecho nada. O sea, de ahí de la sartén, con un poquito doradita, las hubiera pasado, vamos, las has pasado. Exactamente, escurridita, que no lleve mucha grasa. Vale, vale, porque si no se te queda el aceite. Se deja ir y queda así. Mira, que lo vamos a servir. Sí. En plata como tú quieras. No, esto fíjate. Y me cae, me ha caído en gracia. ¿Y esto qué tal? ¿Cómo lo ves? Muy bien, bueno, ponle tú el nombre. Es como una barca. Sí. Es para que entre. Sí, es una Zodia 2, pero tiene buena pinta. Fíjate qué pinta tiene, guiso, guiso de la abuela, de los que nos hacen nuestras madres. ¿Es un plato individual o es una...? Esto, no sé, esto es partarte. Esto es partarte, efectivamente. Individual, como tú quieras. Sí, esto es muy bien. ¿Así? Pues está estupenda. Se ha caído un poquillo, así que se ha manchado, por lo que no se vea. Bueno, pero mira, esto no tiene problema ninguno. Sí, un plato tan sencillo y tan rico, ¿eh? Y hecho con mucho cariño, que es de lo que se trata. Eso es. Buenísimo. Y mañana, Dani, gracias, que me voy a la copla. Hasta luego. Venga, venga, venga. Mañana tenemos una soquita. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.